¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jaco Loro. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a una nueva canción que ha salido ya publicada de cara a Eurovisión de 1994 en Malmo en apenas dos meses y pico que vamos a estar viviendo allí ese gran festival de la canción de Eurovisión. En esta ocasión pues nos tenemos que ir hacia Suiza puesto que ya ha desvelado al fin quién y con qué canción va a estar orientada allí en Malmo precisamente. En esta ocasión pues tenemos que hablar de Nemo con la canción Decode. Así que vamos a ver qué tal suena esta canción. No tengo muy bien idea de qué es lo que voy a encontrar así que a primera escucha vamos a reaccionar por tanto a esta candidatura justo después del intro. ¡Suscríbete! 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 Vale, pues no me esperaba nada y la verdad es que me esperaba una torta enorme porque, es decir, lo poco que había leído es que era rapero, pero a la vez era un poco esténtico porque se considera no binario y a la vez la música, no sé, ha sido un choque, la verdad es que guau, porque pasar de un pop más o menos comercial a luego el rapeo que se pega también en ese primer tercio de la canción y luego esos reguetos que se pega ahí a la ópera, o sea, es que me parece un mix de tantas cosas juntas que este es centricidad y este es prepento que para muchos será eso, ahí me encanta, ya sabéis que me gusta este tipo de candidaturas así un poquito más diferente, pero es verdad, o sea, no sé, tiene mucho potencial la voz y está muy guay y vaya pedazo de artista en ese sentido que estamos llevando últimamente muchísimo a Eurovision, es decir, artistas muy transgresores, muy fuera de la norma aunque es verdad que hay más de la mitad de las canciones y de los artistas que están muy todavía en la música comercial y un poco más en los estándares más clásicos y me parece muy bien que se haga así, pero es verdad que poco a poco en los últimos años estamos viendo esta nueva ola de más música experimental, de más artistas, pues eso, que hacen cosas nuevas, diferentes y me parece muy bien que en Eurovision se vea este tipo de cosas porque es una evolución al fin y al cabo de la sociedad de la música y me parece muy guay y dicho esto, si nos centramos en la canción suiza en sí, pues la verdad es que me ha gustado mucho, la verdad, me parece súper elaborada, súper experimental, me ha sonado un poquito tanto como si estuviera más en un musical porque es que tiene esas escenas un poco de cada cosa y no sé, ha sido un mix tan raro y tan agradable de escuchar a la vez y no sé qué van a hacer luego visualmente lo que van a proponer en escena, en el propio escenario de Malmo, pero la verdad es que estoy intrigadísimo porque efectivamente son tantas cosas juntas disparadas y diferentes entre sí, que no sé cómo lo van a hacer, pero bravo por esta candidatura, me gusta mucho. Y esta es mi opinión con respecto a la candidatura de Suiza este año en Eurovision, ya sabéis que vosotros también podéis opinar al respecto de ella aquí abajo en la cajita de comentarios como siempre. Y nada, nosotros nos vemos muy próximamente a seguir reaccionando a más canciones que van a ir saliendo poco a poco para Eurovision 24, mientras tanto eso sí y como siempre vosotros sed buenos, eh, bye bye. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!